¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Game en el nuevo gameplay de Bloodborne. Y bueno, recordáis, estábamos aquí, justo en este punto, porque nos había matado el frenesí. El frenesí, junto con un cerebro gigante que no paraba de hacernos daño, y bueno, una locura, pero total y absoluta. Así que nada, vamos a recuperar nuestros ecos de sangre, porque había unos cuantos de ellos que nos arrebataron de nuestras frías y manos muertas. Y nada, vamos a intentar pasar esta zona en el día de hoy. Y vamos a intentar descubrir, si no, todos los secretos que tenga la enorme mayoría, y a ver si podemos poner un punto y final a este sitio infernal, en el que parece que también hay frenesí. Así que nada. Perfecto. A veces hay ítems que dices, esto debe de ser el mayor tesoro de la historia del Bloodborne. Y luego logras alcanzar, es como eso, ¿no? ¿Qué debe de ser? ¿Qué debe de ser? ¡Ay, Dios mío! Esto será la armadura del dragón celestial. Y luego vas ahí y son balas de mercurio. Y dices, con lo que me ha costado, cabrones. O sea que tampoco, si realmente hay algún objeto que... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pillan! ¡Madre mía! ¡Quiero, quiero! Si realmente hay algún objeto que no lográramos conseguir, pues porque no lo veo, o no sé dónde está, o está tras alguna pared oculta, o algún rollo de estos raros, pues... Tampoco me voy a agobiar demasiado, la verdad. Creo que subí a uno, ¿verdad? Aquí me ha pasado antes... En el episodio anterior lo mismo. Ahora está detrás de mí, que viene, creo que a la izquierda. ¡Por ahí, por ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¿Te has tomado? ¿Un Red Bull con... Con azúcar, por Dios. En fin, gente. Bueno, pues entre lo que llevamos y lo que no, pues ya sabemos más o menos cómo era la zona. Aquí nos lanzaban rocas, el pantano de veneno, los octópodos estos raros... Y la verdad que tenemos que ir a 100.000 sitios, ¿eh? La zona más amplia... Pero sin lugar a dudas, es que me siento como Frodo en una joyería, estoy perdido. Así que vamos a ir con calma. Fijaos, ahí hay otra... Zona, otro sitio al que ir, o sea que... Es que es tremendo, es tremendo. Intentaremos... A ver si no es en este vídeo. Hay dos, ¿eh? Lanzando ro... Cuidado, cuidado. Hay dos lanzando rocas, ¿eh? O sea que... Si me enveneno me da absolutamente igual. Quiero recuperar los ecos, ¿sabéis? Y quiero cargarme al puñetero cerebro ese. Así que nada. En esta zona no huyen, vienen a por mí. Esto es como... Como una declaración de intenciones, ¿sabéis? En plan... Es tan hija de puta esta zona... Que los enemigos que antes huían vienen a por ti, ¿sabéis? Vaya tela. Bueno, es un poquito más adelante, ¿eh? Es por ahí. Yo no sé si... Están ahí, ¿veis? Mis ecos de sangre. Yo casi que... Me cargaba antes a estos porque... No, si no me matan antes. Cuidado, 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 cuidado. Que he calculado ahí. Como el orzo. Suerte que... Aún aún si calculamos bien y tal... Metemos bien. Porque si no... Pues si no estaba muerto ya. También tengo por detrás alguno. Madre mía, ¿eh? Se quedan a una de vida. No me voy a confiar. Vale, cúrate. Cúrate. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ese ataque... Es jodido de esquivar. Pero bastante, bastante jodido de esquivar. Venga. Sedantes y al lío. ¿Dónde estás? Eso. El que piensa mucho. Ven aquí. Cabrón. Muere ya. Si es que me estalla en la cara el frenesí. Es alucinante. Mira que me lo he cargado rápido y que tenía la vida al tope, ¿eh? Menos mal. Menos mal. A ver qué me dan por aquí. Porque tiene que ser bueno de cojones. Bueno. Ya os digo. Pero bueno. Tampoco había gran cosa. Bueno, mira. Al menos nos hemos quitado una zona de encima. Y tenemos los ecos de sangre que habíamos perdido. Venganza completada, ¿sabéis? Y ahora pues toca nueva zona. Aquí ya lo hemos más o menos explorado todo. Así que... Un sitio menos. Ah, estoy contento, gente. Porque me pensaba que sería un poco más largo. O más grande. Y realmente, prácticamente, lo que es esto... Nos habíamos ya quedado a nada de completarlo. Solo teníamos que matar al puñetero cerebro este y ya está. Lo que es curioso es que estos te den como... Los rocíos de sangre fresca. Esto que puedes romper para que te den más ecos y tal. O sea que... Lo que pasa es que no te lo dan siempre. Eso también es verdad. Y el lugar es un poco mierda porque... No paras de envenenarte y todo eso. O sea que para farmear... Bueno. Ala. ¿No dicen que hay que... Golpear bien al pulpo antes de comerlo? Pues ahora... Para que quede tierno. Estamos haciendo honor a eso. A golpear el pulpo. Ven aquí. Anda. Vamos allá. Aunque vamos. Yo no me como esto. En el pantano este... Lleno de enfermedades. Y de peste. Y vamos. Coges como... Como mínimo la lepra y el sida los coges. Y de guarnición rocas en vez de pan. Sabéis que te las comes aquí ricas ricas. Con denominación de origen las rocas. A ver dónde podemos ir ahora gente. ¿Por qué? Por aquí donde vamos. Creo que es al principio. ¿Podría ser? ¿O qué? Pues no. Vale. Hombre. Uno de estos. La verdad que en esta zona hay los que quieras y más. ¡Coño! ¿Y tú dónde apareces, Superman? ¿Ha te realizado ahí a los superhéroes? ¿Habéis fijado? En plan... Vengo. Mi planeta me necesita. Madre que lo parió. Madre que lo parió. Realmente nada. Así que me parece que me voy a ir a donde el tío me lanza rocas. O... Es que no veo de modo... Creo que había algún sitio más. Pero de momento... Por aquí. Venga, aquí está. Nada ya. ¡Ay! Qué útil que es el ataque este en salto, eh. De verdad, de verdad. Muy, muy útil. Y eso no parece nada. Simplemente una lamparita. Por si no era suficiente un tío gigante tirando rocas. Había una especie de... Bueno, ya lo habéis visto. De especie de farol y tal. Ahí en plan... Sigue por aquí. Sigue por aquí, hombre. Para que no nos perdamos. Si es que son buena gente. ¡Oh! No me jodas. Lo acabo de ver. Otro cerebro gigante que mete frenesí. Otro cerebro gigante que mete frenesí. Y aún así esta zona me gusta más que la pesadilla de Mensis, eh. Venga. A ver, ahora que se ha dado la vuelta. ¡Muere ya! ¡Muere! ¡No me está ya! ¡Uy, la puta cara! Bueno. Pues nada. Nos lo hemos cargado igualmente. Ahora el frenesí te está ya en la cara. Gemas. Nos dan gemas, eh. Esto es lo que pasa que... Bueno, ya les echaré un ojillo luego. ¡Coño! Bloques. No está mal bloque de piedra. Pues a ver. Porque vaya tela, eh. La verdad que... Estas zonas finales... Menudos enemigos que tienen. Súper chulos, gente. De verdad. O sea, súper chulos. Son una pasada. No los había visto... En ningún otro juego. No tiene nada que ver... Bueno, no. La verdad. No he jugado... A Dark Souls ni al 1, ni al 2, ni al 3. Por lo que tampoco puedo... Hablar con un total conocimiento sobre el tema. A lo mejor hay alguno que se ha parecido, pero... No me ha parecido. ¿He oído como un... Cantico? Sí, 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 sí. Están en misa, gente. Vamos a callar un momento. Lo estáis oyendo, ¿verdad? No soy yo solo. Pues nada. Pues muy bien. Esos no son los octópodos. No son los pulpos. O sea... Os lo digo ya. A lo mejor... Es otro tipo de enemigo. O yo qué sé. Que imagino... Por supuesto que esta zona tenga su... Su jefe, ¿no? O sea, su boss. A ver dónde nos lo encontramos. Oigo otra vez el llanto del bebé. Por aquí nos podremos caer. Tiene pinta, ¿eh? De que nos podamos caer, la verdad. Pero no me voy a tirar, gente. No me voy a tirar porque... No me conozco la zona. No quiero cagarla. Si me mato ahora tengo que volver a hacerlo todo. Tengo 60.000 ecos de sangre ahí que no quiero perder. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a mirar bien un poquito la zona. Por donde sabemos que no vamos a morir. Entre comillas. Siempre entre comillas. Y ya está. A ver por aquí. ¿Qué es lo que hay? ¡Wow! Eso huele a vos que te cagas. Si es que antes lo digo. Eso huele a vos... Pero que te cagas. Un sitio gigante con una puerta al final. Esto es el boss. Vale, de la zona. O sea que aquí... Hay que volver cuando lo tengamos todo hecho. Que ahora no es el caso. Vamos, ni muchísimo menos. Por ahí también parece que podamos ir. Al menos estos no tienen... Gusanitos dentro, ¿sabéis? No vienen con sorpresa como los huevos kinder. Que es que... Yo me he quedado flipando en la pesadilla de Mensis. Os lo digo de verdad. Es que nada más empezar el frenesí y todo aquello. Y los enemigos estos que te sacaban... Ah... Un atajo, un atajo, un atajo, un atajo. No será el del principio. Porque estaría súper guay, la verdad. Vale, ese se ha caído ahí porque sí. Pero yo creo que este es el del principio, ¿eh? Pues hemos triunfado. Como la Coca-Cola. O sea, de puta madre. Sí, sí. Es el del puñetero principio. Buah, genial, gente. Entonces, si nos matan o lo que sea... Simplemente tenemos que bajar un poquito la cuesta... Y ala, para el elevador. Bastante buen atajo. Y como creo que ahí está el boss... Pues nos va a servir para cuando... Terminemos por... Porque por aquí no era el único sitio por el que podíamos ir, ¿eh? Cuando terminemos por toda la zona y tal... En vez de dar toda la vuelta y venir hasta aquí... Podemos ir a la hoguera y luego pues hacemos... El atajillo y ya está. Quitando el veneno que tiene el puñetero pantano este... El sitio está bastante... Bastante... Bastante chulo. Es que odio los pantanos. Desde el Demon's Souls... Que de verdad que... Que vaya tela. Ahí hay uno, Cova. ¿Habrá más cerebros de estos? Es que tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la puñetera pinta. No me mola nada. Porque voy envenenado. Voy con sesenta y pico mil echos. Con cuatro viales de mierda. Con tres. Pero es que si no lo hago ahora... Tengo que volverlo luego a hacer todo. Lo voy a intentar, gente. Lo voy a intentar. A ver si puedo... Si puedo hacerlo. Lo más completo posible. Y luego si tengo que volver a venir... Porque no puedo continuar ya. Por imposibilidad de... De que no tengo viales o tal. Pues... Pues vendremos y lo terminaremos de hacer. Porque si aquí hay cerebros... Si solo hay de estos calamares raros... Pues bueno. Pues nos los hacemos a la romana y ya está. Pero... Los cerebros... A mí no me gusta el cerebro, ¿sabéis? Las vísceras y eso... Para comer... No. La verdad. Para utilizarlo de vez en cuando. Pero... El cerebro para comer... Se lo dejo al animal lector, ¿sabéis? Que se le da mejor. O sea, cocinar bien. Eh... Vamos a ir con cuidado. Sin pausa, pero sin prisa, ¿sabéis? Porque estoy envenenado y... Y si estos no me dan, casi que mejor. Estoy cagado, ¿eh? Llevo los sedantes ahí... Como que fuera... Mi última bala... En la recámara. Venga, va, va. Con un par de huevos. Tira, 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 tira. Bueno, no aparece al menos de momento. Bien. Cuidado, es que los... Los... Los pulpos, calamares, otópodos... Estos bichos... Es una mierda el ataque frontal. Eso, eso, ese ataque. Eso es lo peor que nos pueden hacer. Porque nos quita muchísima vida. Gente, es una pasada. El último. Que tengo. Pues tengo que coger aquí... Voy a aprovechar ya. Genial, la runa. Y así ya no tenemos que volver por aquí. Pero... Lo siento mucho, gente. Pero... Pero ya sabéis lo que toca. Me voy a poner esto. Y en el momento... Es que tengo... Cero viales. No tengo vida. Y estoy envenenado. Me va a ir bajando poco a poco y... Mientras haya de estos... Pues a ver si voy con un poco de cuidado. Y puedo avanzar. Hasta... Hasta donde pueda. También como es una zona que... Que si no hay voz... Quiero ver lo que hay, pues... Pues habrá que volver y ya está. Pero... Me tengo que pirar, gente. Me tengo que pirar. Ahora ese me hace el ataque frontal. Y me manda para casita sin... Ecos de sangre y con un cabreo considerable. Así que... De frontera de la pesadilla. El sueño del cazador. Y de ahí, pues... Volvemos otra vez. Y... Como Obi-Wan. Regresaremos... Más poderosos. Pues subir de nivel, maja. Vamos a ver. Hagamos que los secos sean tu fuerza. Déjame hacer... Ahora... Cierra los ojos. Me ha acabado de aplaudir en plan... De puta madre. Sí, sí, sí. Hostia, gente. Se ve... Se ve que debe... Debo de haber movido el mando o algo. Y ha hecho la acción esa del... ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! Y... Y me ha aplaudido. En plan... Muy bien, muy bien. No sé lo que cojones estás haciendo. Pero te felicito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver qué podemos hacer por aquí. La antorcha. Fortalecer con gemas. A ver las gemas que me han dado. Está... Estos cerebros. Es que son gemas... Tenía una bastante buena. No sé si me la habrán dado... Pero... Pero bastante... Bastante chetadilla. Vale. Ojo. También. Vale. Oye, pues muy bien. Hemos podido mejorar un poquito lo de las... Gemas. Y... Un momento. Nos han dado 100.000 runas. Aumenta abrío. Viales de sangre. Ataques viscerales. Los puntos de salud. Hay que mirarlo bien todo esto y con calma. Porque la verdad que... Los ataques viscerales hacen más daño. Reducción de daño físico. Reducción de daño arcano. Por fuego. Por rayo. No dan el frenesí. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de consigue más ecos de sangre... No sé yo, eh. En esta zona. Pero bueno. Es que tenemos donde elegir. Realmente hay... Hay 180.000. La verdad. El de aumenta todas las resistencias me parece una pasada. Es que fijaos. Eso de arriba ahora que nos pone... Nos ha aumentado todo. La resistencia al veneno, al frenesí... Joder. Está de putísima madre. Y aún tenemos ecos, eh. Como para... Comprar... A ver. Algún cóctel, tal vez. A ver si tengo... Alguno más. Y venga, va. Compramos antídoto. Que aquí lo necesitamos, eh. Aquí... Esta zona de antídotos. No podemos comprar nada nuevo. Por lo que veo. Así que, bueno, nada. Pues ya está. Otro antídotos más. Y... Se acabó. Zona... Ay... La frontera de la pesadilla... Se nota, se nota. Voy a... A ver si hago algo. Sí, sí. Muy bien. Y si hago esto, ¿qué? Se me queda mirando como... Este gilipollas que hace. Adiós. Nada, no me entiende. No me entiende. Pues nada, tú. Estaba aquí. Frontera de la pesadilla. Bueno, tenemos lo bueno que tenemos el atajo del ascensor ese verde tan chulo. Así que no tenemos que volver otra vez a hacer todo el camino. Y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Subir algún nivel. Comprar algunas cositas. Y bueno, hemos mejorado algo el arma con las gemas. Así que... Genial. De momento no vamos mal. 15 de lucidez. Bien, 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 bien. Buenísimo. Cáete ya. Pesado. Pensaba que se iba a caer, pero no. La verdad que me encanta, eh. Que al final todo esté conectado. Está súper... Está súper... Súper curioso y muy útil, la verdad. Ah, ahora sí que vamos. A ver si se nota la runa del frenesí. Coño. Se ha quedado ahí tonto. Venga, va. Venga, va. Que con la tontería, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me he bajado? Por aquí, por aquí, por aquí. Pasando de todo, eh. Pero paso... ¿Y de qué manera, gente? Voy a ir a... A la derecha, creo. Que es lo que nos habíamos dejado por hacer. Ir a... No, 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 cuyeta. Dale, dale. Oye, la runa del frenesí se nota, eh. Se nota, se nota. Prácticamente tenemos... Pues sí, un 200%. Es... El doble de la... De lo que teníamos antes. Prácticamente de resistencia. Y sube lento. O sea que... Que... Buen invento, buen invento. Ya decía yo, me parecía raro. Pues seguro que los de los cánticos gregorianos estos eran los cerebros. Bueno, el cerebro. Qué raro que no nos lo hayamos encontrado antes, eh. Pues ¿por qué no he ido por esa grieta de ahí? Porque por aquí sí que he venido. Y ahí estaba la runa aquella, ¿no? ¿O qué? Por aquí estabas, eh. En el... Aquí exactamente no. Era en la parte de atrás. O sea, en la parte de atrás. Es que también esto es de orientarse de puta madre. En la... A mano izquierda. Por allí. Por aquí al fondo. ¿Sabéis? Ahora a mano derecha, ¿vale? Ahí. Aquí creo que era. Sí, sí, sí. Aquí es donde hemos cogido la runa esa antes. Que es lo último que he hecho antes de venirme. Porque... Estaban ahí todos reuniditos. Jugando a la Oca y al Parchís. Y ya está. O sea, que empezamos a su rollo. Que... Ya sabéis. Esto es peor que cuando uno juega al 1 o al Monopoly. Hay discusiones y... Se ponen muy agresivos. No, 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 no. Que llamen al 061. Pero yo me piro de aquí. No quiero saber nada. De las peleas domésticas de los calamares a la romana. Pues creo que ya está, ¿eh? Lo tenemos hecha esta pequeña zona. A excepción de ir por la zona en la que yo creo que hay un boss. Que volveremos al final. Así que de momento... Bastante... Bastante bien, bastante bien. Lo bueno es que no te das ni cuenta. Y sube secos aquí. Poco a poco... ¡Ah! Mira. Genial. Pues no vienen mal, ¿eh? La verdad. No vienen mal. La marca de cazador intrépido. Estaba pensando en cuando tendría algún... Que otro eco ahorrado. Pillarme... Pero unos cuantos, ¿sabes? En plan... 20. Y así me olvido. O 30. Y ya está. Porque... Joder. Anda que no son útiles, ¿sabéis? Pues antes. El ejemplo perfecto es antes. Si sigo subiendo por aquí me encontraré al cerebro ese. Porque no me lo he cargado ahora. Me he pillado el atajo y ya está. Por aquí había un objeto que ya cogimos. Pues muy bien. Habrá que matar otra vez al cerebro. Hola, cerebro. No sé. Mejor es... Es un nofer. No nos hemos tirado por aquí. Pero yo pienso que ni falta. Ceno. Esto debe de ser la cueva esta. En plan... Te tiras por aquí. Te encuentras al cerebro. Toca cojones de frente. Te mata con el frenesí. Y te quedas con una cara de gilipollas. Y ya está. Y sí, fijaos. Esos son los cerebros los que cantan. Sí, eso. Venga, va. ¿Qué es? Esto duele, ¿eh? Esto duele más que la factura de la electricidad. Bueno. Ahora me ha subido el frenesí bastante, ¿eh? Menos mal que lo teníamos al 200%. Que sí, ¿no? Vaya tela. Claro, claro. Vuelve a estar aquí otra vez todo Cristo. Vale. ¡Joder! Que si se nota la mejora, gente. Madre mía. Lo hemos destrozado con el ataque fuerte. Si es que... La verdad que el tema que se note la evolución de tu personaje a este nivel, ¿sabéis? Mola un huevo. Porque hay muchos huevos que no lo tienen este tipo de... O sea, sí, vale. Te da un ataque especial con las pistolas. Te da un ataque especial de hacer un poder de no sé el qué. Pero ya está. O sea, tampoco os penséis que... Sin embargo, a la que mejoras un poquito algo aquí... Joder, que sí se nota. Por aquí hemos ido. O sea, había aquí un objeto y ya está. Había más sitios, ¿eh? Estoy seguro que los he visto, que había más sitios. Ahí hay otro. A ver si lo habíamos completado o no. Pues no lo parece, ¿verdad? Aquí hay una caída y ahí hay un enemigo. Nos haremos daño al caer, imagino. Venga, va. A la aventura. Buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, me mata. Tira para atrás. Y además está en modo ataque. Joder, gente. Madre mía. ¿Qué te han dado de desayunar, colega? A ti de pequeño te daban dos, ¿eh? Joder. Qué sufrimiento, gente, de verdad. ¿Esto es la misma zona de antes? Pues podría ser, ¿eh? ¿Y esto es la zona del principio? ¿Por qué? Eso, tú ven a mí. Yo creo que esta es la zona del principio. Y que siempre que paso por abajo, hay como un ruidito de alguien que me está... como vigilando. Y era este tío. Siempre era este tío, ¿sabéis? Y este tío nos conduce aquí por una cuevecita a la mar de mona que no hemos visitado. Así que nada. Como si de Atapuerca se tratara, vamos a adentrarnos en las profundidades de la cueva para encontrarnos muchos gigantes. Qué bien. Pues nada. Gigantes y lanzapiedras. ¡Hostias! Pues nada, ya que has bajado, te hago el favor. Ese era el de... Hola, estoy aquí. Tu amigo va a tener el... Me estoy cansando de vosotros. A ver. Bueno. Sí, sí, está lleno, ¿eh? Gente, está lleno. Hay que andarse con cuidado porque... Y nunca mejor dicho. Hay que ser inteligentes. Tenemos que cubrirnos de las... Bueno, hay que ser inteligentes pero estoy siguiendo a un bicho de mierda y aquí me pueden dar de hostias hasta... En el carnet de identidad. Con eso hay que tener mucho cuidado porque cuando se fragmentan las puñeteras rocas te pueden dar también. Que eso... Vanda huevos. Pero bueno. Voy a por este. Y ya está. ¡Buah! Pues menos... En serio, tío. Que estoy detrás de la puñetera roca. ¿Pero cómo me han dado? No... Parece que podamos hacer nada. Ese es el pantano. No hay que caer, ¿eh? O sea, yo no voy a dejarme caer. A ver si no lo hemos hecho ya ese pantano. Es uno muy parecido. Y no veo objetos. Entonces... Seguramente lo hayamos hecho ya. Y si no, pues que le den por saco. ¿Entendéis? O sea, me parece que está... Bastante desierto. Ahí tenemos otro. Pero... Este... A ver si... Bien, 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 bien. Esto es lo que quería yo. Detrás de la piedra. Que antes no se ha dado igual. Pero bueno. Bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado. Elixir de plomo. Venga, vamos a por él. Genial. No, no. ¿Veis que no... No parece que haya... Nada de interés. Así que... Vamos a continuar por aquí. Y a ver que nos encontramos, ¿sabéis? Que la verdad que el sitio... Se las trae de la... De grande. De grande que es. Sí, lo vi, pero no... Paso de ti. Vale. ¿Y por aquí qué? Es que por aquí había venido como un bicho, ¿no? No lo veo. A ver. No lo veo. Ay, Dios, qué... La madre que lo parió. Vale. Mira, nos acaba de conectar la zona con la roca esta. Pero yo no sé por qué. Digo, me caigo y ya he muerto. Y no sé ni cómo había llegado aquí. Ahora tendría que volver a hacer todo el trayecto. Era un rollazo tremendo. Ahora gritan también. Qué maleducados que son, ¿eh? Te gritan, te escupen. Qué simpáticos son todos. A ver... ¿Por aquí qué? Si es que hay un qué. O un algo. No parece, ¿verdad? No parece, no parece. Lo tenemos todo. Pues vamos a dirigirnos... Es que por aquí saltar... Es que no lo veo, ¿eh? Ya está. Está todo hecho. No veo objetos. Por la parte de arriba había visto un enemigo. Pero es que yo pienso que nos hemos cargado a algunos de esta zona. Y obviamente no a todos. Porque he ido un poquito por faena. Pero por aquí sí que... ¡Ey, ey, 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 ey. He visto en las rocas de la derecha, he visto algo. Ahora, ahora, ahora lo... Ahora lo voy a mirar. Porque estaban las rocas de la derecha como para caerse. Ahora... Que tenemos 300.000 sitios. Y estoy oyendo a alguien como roncando. Que no nos vengan... Un objeto. Voy por aquí un momento, gente. Menudo hostión que le hemos dado. Yo diría que esta es la zona del principio. Mierda. Mierda. Mierda, gente. Me ha podido la curiosidad. Bueno, una runa. Al menos... Tendremos que volver otra vez a hacer el... El caminito. Ojo. Que lo tienen ahí custodiado. Que manda narices. Sí, 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 sí. Y por aquí ya... Es que no se ve un carajo. Por aquí es por donde hemos venido. Y por aquí será para salir fuera. Al pantano otra vez. Zona inicial... Sí. Tiene toda la pinta. Bueno, me sé el camino, ¿eh? Me lo sé de memoria, creo. Así que... No hay problema. Cuidado. Ponle que... Con S. Hay que tener cuidado. Voy a ir por aquí, gente. Y ya está. A ver que deje de lanzar rocas. Tira, tira, tira. Yo creo que por aquí no me da. Hemos ido por una esquinita todo el puñetero rato. Y justo cuando nos ha tirado la roca, cuando estábamos ahí metidos bien refugiados, es cuando hemos salido, así que... Perfecto. Ya está. Hemos encontrado otra vez el camino. ¡Epa! Muy bien. No, si tanto da queda lo mismo. Podríamos haber abrido por un sitio que por otro. Lo que pasa es que ahí estaban esos calamares y el gigante y riesgo de comer daño. Es lo que hay. Así que nada. Por suerte todo esto lo tenemos ya despejado y no tenemos que andar de roca en roca y tiro porque me toca, ¿sabéis? Matando gigantes, o sea... Y no veo que nos hayamos dejado nada. Estaba observando ahí en plan Terminator modo on con el escáner. Pero no... No he visto nada. Lo que os comentaba es que antes, ahí a mano derecha, a las rocas de enfrente había visto algo, ¿vale? Entonces, antes de caerme y de ir para allá, pues cogeré esto. Y ya sabemos que... A ver, si continuamos por la cueva nos caemos. Si venimos por aquí... ¿Qué es lo que hay? Buah, me voy a caer otra vez. Esta vez lo he visto, ¿eh? Me voy a caer otra vez, pues va. Vaya tela. Me caigo, gente. Y ya tenemos la zona por finalizada, ¿o qué? Es que... Estoy dudando, estoy dudando, ¿eh? Vale. Espero no matarme. Cago en su puta madre, si es que lo veía venir. Es que lo veía venir. Digo, no voy a caer en el sitio, voy a tener que volver a hacer el rollo. Pues nada. Venga, va. Ir por el sitio rápido. Tomar por saco. Tampoco es ningún drama, pero... Es una putada. Es que no lo veía nada, claro. Digo... A lo mejor me caigo y resbala y me caigo más abajo. Y es lo que pasó. Así que nada. Me voy a acabar sabiendo la rutilla esta de memoria. Suerte, al menos que no nos han matado por aquí. Porque me da toda la sensación de que era... Típico caso de zona en la que te rompen el orto, pero va a ser de bien, ¿sabéis? O sea que... Entre las rocas y... Que el sitio encima se las trae. Porque te puedes caer en cualquier momento. Os lo digo yo. Que tiene toda la puñetera pinta. Muchas veces voy mirando al suelo. En plan... Por aquí puedo pasar. Sí, venga. Por aquí puedo pasar. Sí. Porque si no... Lo veis, ¿verdad? Ahora ya os lo enseño porque pasó como 300 veces. Y nos lo... Estaba diciendo que era dos por tres, pero no... Nos lo enseñaba. Esa... Araña... Es que no es la del... La del edificio lectivo. ¿Qué ponía aquí? Ah. Bueno. No serás tan hija de puta, ¿verdad? ¡Qué hija de puta! Y encima se ríe. Amiga mía. Vale, vale, vale. Tú sabes lo que es una lista negra, ¿no? Pues ya está. Estás ahí apuntado con tinta roja. ¡Colega! Matar el primero. Joder, que si voy a volver a portear al edificio lectivo. Se te acabó eso de hacerte la araña por aquí y por allá. La libertad. El libre albedrío. ¡Uy! Se te acabó. Tú no lo sabes, pero se te ha acabado. Me cago en la hostia. Ahora estoy rodeado de calamar. Todo esto creo que ya lo hemos hecho. Al menos me da toda la sensación, pero... Voy a echarle un ojo. Ya que estoy aquí otra vez. Para no tener que bajar otra vez. Y poco más tarde. Bueno, al menos parece que encontré la ruta. Digo, es que ahora no me entero de nada, ¿sabéis? No, no. Más o menos... Entre comillas sé dónde estoy. Por aquí volvemos otra vez a la zona de antes y ya está, ¿veis? Se ha quemado a la izquierda. Y se acabó. Bueno, gente. ¿Qué os parece si vamos a ir haciendo un pensamiento? Porque hemos explorado la zona. Mira que la he intentado hacer ahí. Pero... Pero que va. Es que nos queda un poquito... No demasiado, ¿eh? Pienso que no nos queda demasiado ya de la zona. Que en el siguiente vídeo que hagamos la vamos a terminar y ya nos iremos al boss y todo esto. Pero... Yo creo que lo tenemos bastante, bastante explorado, ¿vale? Lo que es la zona esta. Así que... No es que nos quede demasiado por hacer. Quiero volver un momento al sitio. Para terminar de... Bueno, a ver si está el tío. Le saludamos. Así, con cariño. Cogemos nuestras dos manos y el cuello. Así, con una llave de judo de estas guapas. Pero nada más. Después seguramente ya lo deje por aquí. Que el capítulo sí no se va a alargar demasiado. Y a ver qué tal. Y luego ya os digo. En el siguiente ya... Terminamos... Zona. Y ya nos vengaremos ya. Vamos, como esté ahora... Que no es... Sí, está ahí. Pero es que no le puedo dar. O sea que... Como se le ocurre tirarme otra vez... Es que alargo el vídeo y me lo cargo. Pues ya está. O sea, era esto, ¿no? Qué hijo de... La madre que lo parió, ¿eh? La madre que te parió. Encima aquí como miguitas de pan. En fin, gente. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido, como siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio de Bloodborne. Un saludo para todos. Sayonara.